Conmemorar el Día de los Fieles Difuntos en nuestro país, cada 2 de noviembre ya es una tradición que nos hace recordar aún más a nuestros seres que ya se encuentran con el Todo Creador. Debido a la importancia de dicha fecha, la Alcaldía Municipal de Santa Ana tiene listo un plan de seguridad y logística para ese día. Lo vamos a implementar a partir del día viernes a las 0.600 horas, o sea 6 de la mañana, hasta las 19 horas del día primero. Igual lo haremos el día sábado 2 y domingo 3. Vamos a tener una participación de 205 agentes municipales brindando el servicio de seguridad dentro de las instalaciones del cementerio municipal. Dicho plan comprende el 1, 2 y 3 de noviembre, donde la Alcaldía Municipal en coordinación con la Comisión Municipal de Protección Civil estarán al servicio de la población, para que toda persona que visite los diferentes cementerios tengan la seguridad adecuada. Vamos a estar empleando 1.500 policías el día sábado. Vamos a implementar el dispositivo de seguridad desde muy temprano hasta horas de la noche, cuando ya eso quede solo. También el día primero se va a tener presencia en el sector con el objetivo de garantizar, en primer lugar, la seguridad de todas las personas que visitan los cementerios. En segundo lugar, garantizar el control, el ordenamiento y la regulación del tráfico vehicular en las zonas aledañas al cementerio. Serán 205 miembros del cuerpo de agentes municipales que estarán distribuidos de manera estratégica en los diferentes lugares del cementerio Santa Isabel. Así también los diferentes cuerpos de socorro que estarán al servicio de cualquier emergencia prehospitalaria y de primeros auxilios. Va a estar Cruz Verde al lado sur-oriente, va a estar Rescate y Ayuda Civil por el portón central, Cruz Roja va a estar por el portón nor-poniente y Comando de Salvamento va a estar al lado nor-poniente, al lado de la colonia Monge, ya para la salida donde va a estar la salida vehicular. Vamos a cubrir el cementerio de Cristo, cementerio que está aquí en la colonia Loma Linda, el portesuelo. Vamos a cubrir el cementerio que está allá en Monedero, carretera Candelaria, parece que es de la Unión, se llama esa colonia por ahí, y vamos a cubrir el cementerio de Camones. La seguridad de la Policía Nacional Civil en los siete cementerios serán 1.500 agentes que estarán desplegados a los alrededores y dentro de los diferentes cementerios. Con imágenes de Josué Polanco, Yaceni Ramos, ATV Noticias.